¡Suscríbete al canal! Lo van a aplicar con la misma técnica que usamos para la muñeca, la que hicimos de la funda, ¿ok? Recuerden, aquí se los voy a poner para que de aquí pasen, para que lo pinten. Y vamos a empezar a bordar su alita. En esta parte vamos a hacerlo con aguja pica-pica y vamos a usar la técnica de esponjosa, ¿ok? ¡Adelante! Vamos a repasar un poquito con nuestra aguja pica-pica. Aquí la tenemos y primero voy por la parte de enfrente, es como voy a coser, pero voy a darle la espalda y por la parte de la espalda, por este orificio, voy a meter mi hebra de hilo. Voy a caminar y exactamente hacia esta parte voy a introducir en esta parte de aquí la hebra de hilo, la voy a jalar. Ajá, aquí la tenemos. Allí está. Lo voy a jalar. Y al momento que yo lo voy a jalar, voy a jalar la hebra de hilo cristal hacia atrás, se va a meter en esta rayita. Ahí lo tengo. Ajá, bueno, lo camino y aquí lo tengo. Yo con mis tijeras voy a cortarle esto que está desmarañado. Y como quiero que esto me quede para que yo lo cepille, voy a poner en mi aro. Esta figurita, ajá, el ala, la voy a voltear, lo voy a poner por la parte de atrás. Ajá. Y así voy a empezar a aplicar la aguja pica-pica. Ajá. Pica-pica, artesanal, bordado ruso, como le quieran llamar. Bueno, recuerden, yo voy a ponerle color hilo cristal blanco ahorita, ajá, para que no tenga yo problemas con mi aguja al coser. Debo de checar que no se me atore con nada a mi hilo, ajá. Debo de ponerlo en un lugar libre y que esté sin que se atore. Bueno, voy a empezar a rellenar por toda la orilla, pero voy a dejar un poquito de la línea, porque aquí le voy a poner azul. En toda esta línea le voy a poner azul al final, pero voy a empezar a rellenar toda, toda, toda mi alita con blanco, ajá. Entonces, de aquí yo voy a tomar mi aguja de esta forma, voy a meterla hasta que tope la tela, ajá. Aquí la tengo. Y recuerden, el único secreto de esta puntada es no sacar tanto la aguja. Prácticamente la saco pegadita, la vuelvo a meter. Chequen como ni siquiera despego la punta de la aguja de la tela. Mira, al principio se les va a hacer un poquito difícil, porque no calcula uno bien la fuerza, pero ya después se les va a hacer más sencillo. Aquí lo vemos, chequen como prácticamente escuchen. Rasco o ese ruidito fue el ruido de la tela, que vean que no levanto tanto mi aguja. Aquí voy a ir cosiendo y lo voy a rellenar todo, 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 todo. Ok, aquí ya terminé de llenarle con la aguja, ajá, todo lo blanco de la alita, ajá, aquí lo estamos viendo. Si para ustedes les es más cómodo, primero van a hacer la orillita del color que la quieran combinar. Pero a mí me gusta primero rellenar y dejar estos espacios así, y al último rellenar. Aquí yo voy a empezar en esta parte de aquí, y de la misma forma le voy a poner la aguja, varias, es que yo lo quise dejar así porque quiero ponerle varias pasadas de azul, hasta que llenar, hasta que llene este espacio que yo dejé, aquí pueden ver que yo dejé un espacio previo, ajá. Entonces, lo voy a rellenar todo, todo, todo este perímetro, ajá, que dejé aquí, con el azul. Y aquí mismo lo voy a regresar, ajá. Recuerden, solamente no hay que levantar tanto nuestra aguja para que podamos bordar de una forma cómoda y que no digamos, o no, es que no me sale, ajá. Solo hay que practicarlo, muchachas. Recuerden que la práctica hace al maestro. Vamos aquí. También, este, solo un recordatorio, ajá, que todo este material, hilo cristal, este, servilletas con imágenes, lo encuentran en la comercializadora Marimur. Aquí en la parte de abajo del video les voy a poner el link para que puedan entrar y ver todo lo que tenemos en existencia. Ajá. A cualquier parte del mundo lo mandamos. Aquí vemos cómo le estamos dando la figurita. Ahorita se los voy a enseñar. Aquí prácticamente ya lo tengo terminado. Ahí lo podemos ver. Nada más voy a jalar mi aguja y voy a cortar. Aquí. Recuerden, muchachas, que no tengan, este, preocupación si cortan el hilo, ya que no se va, este, a salir ni a romper. Estamos recordando que estamos trabajando por la parte de atrás de nuestra servilleta. Ajá. Aquí vemos cómo nos está quedando por la parte de atrás. Ajá. Aquí de una vez ya le hice su pelito también de la misma forma. Ahora vamos a regresar la servilleta de este lado y así es como nos está quedando por la parte de enfrente. A ver, vamos a acomodarlo bien. Así nos está quedando. Ajá. Y así es como nos está quedando por la parte de atrás de nuestra servilleta. Y así es como nos está quedando por la parte de atrás de nuestra servilleta. Y así es como nos está quedando por la parte de nuestra servilleta. Y así es como nos está quedando por la parte de nuestra servilleta. Y así es como nos está quedando por la parte de nuestra servilleta. Y así es como nos está quedando por la parte de nuestra servilleta.